Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Qué más muchachos? Aquí Kax, creador de contenido para el juego, Saint Seiya Awakening Les traigo más PvP galáctico con Oneiros, esta vez acompañado del pato dorado, más himnos en su traje de gala Y del otro lado, acompañado de Dragón con Shun de Inframundo, bastante sustain Pero ojo, aquí están los dos rotos, Alon y Kano De hecho, están... bueno, del lado rojo nada más Del lado azul está el roto Kano, junto a Yaku Bueno, después que las Atenas se activaron, una recibió las cruces del pato Aquí nos pone sobrepesadilla, a los negros contrarios, a los negros ya no se va a poder activar pasivamente Por eso le puede pegar tranquilamente Kano, quien no va a recibir marcas de sueño La otra pesadilla fue hacia el roto Kano del lado rojo Quien dispara todo su poder contra Atena porque estaba redirigido O porque le quiso pegar en este caso, me parece Quiso quitarse cruces A Yaku manda a volar a Oneiros El dragón divino renacido activa todo su poder Incluso le pone escudo de vida a un Oneiros que no está presente Alon llega a su forma demoníaca Es peligroso en esta forma, pero bueno, con la redirección del pato hay oportunidad de que no le pegue a nadie Primero hace simbiosis con el Oneiros azul y después lanza machetazo hacia Atena Bien, la deja en forma fantasma, se quita las cruces de encima Ignos, hecho el tonto, sigue haciendo daño ahí, miren, tranquilito Mientras A Yaku roba vida y roba ataque El Oneiros del lado azul marcó al Alon del lado contrario, no modificándolo por dos rondas Atena abre su reino de amor y paz Y con esto ejecuta al dragón divino renacido Atención, canon del lado rojo utilizando Libro de los Muertos La vieja tech Canon del lado azul se va contra el otro Oneiros Lo saca de la batalla y se despide sin pena ni gloria Ahora el canon del lado azul quiere hacer lo mismo sobre el Oneiros del lado azul Perdón, el canon del lado rojo sobre el Oneiros del lado azul quiere hacer lo mismo No lo va a lograr, pero de poquito Ahí recibe una marca de sueño Lleva ya tres almas ese Oneiros Y Alon, aquí sí, con esa simbiosis entre Atena y Oneiros Puede pegarle a Atena sin ningún problema, por más que esté redirigido hacia allá Y matar a Oneiros, quien también se despide sin pena ni gloria del lado azul Bueno, Ignos, a toda esta que está escondido, agazapado Miren, poniendo pesadillas acá, por allá, por aquí ya Esta vez sobre Alon, quien recibe también toda la furia del canon de Géminis Renacido Parece que se lo lleva Sí, se lo lleva Y el otro canon que tiene doble turno Atención Pega fuertemente contra Atena Se congela Esto no evita que en la ilusión lancen los planetazos sobre Ayakos Quien era su objetivo original Ese Ayakos manda a volar a Shun de Inframundo Cae Tiene fusión, muchacho Roba vida de nuevo y ataque Redirigen el pato Esta vez sobre Ayakos Quien se pega ahí, o se lleva un cetrazo Pesadillas sobre el canon contrario Pero bueno, ya va a recibir todo el poder del canon azul Ahí está 20 marcas de determinación Vamos a ver si se lo lleva No se lo llevó Bien, se redirige un poco el daño Esta vez hacia Ayakos Ahí va el primer planetazo Pero los siguientes no se van a redirigir Se van sobre Ignos Quien parece aguantar en la embestida Correcto Doble turno al canon rojo Redirección de nuevo hacia Ayakos Quien recibe el cetrazo Ignos allí vuelve su secuencia de pesadillas Me imagino que se va por daño Efectivamente GG Nice Muy bien Vamos a ver como tuvieron estos daños Más de un millón Por parte de canon del lado azul Un millón por parte del Ignos del lado azul también Muy bien el daño allá Un millón del lado rojo Pero sobre canon Los demás prácticamente no aportaron mucho en la batalla Otro ejemplo De como Ignos te controla un pvp en donde esté Oneiros Es increíble Es increíble Tencent Vas a tener que Bueno, tú me dirás Banean a Ignos No hay ningún problema Sí, es verdad Pero no todo el tiempo se puede banear a Ignos Y sobre todo Ignos es muy buen personaje para utilizar junto con Oneiros Porque entre ambos te pueden nullificar cuatro personajes contrarios Eso está bastante potente Pero bueno Ya sabes que ahí tu Oneiros no va a ser mayor cosa Espero que si este video te ha gustado Me puedas regalar un like Espero que te sirva para orientarte Qué personajes están explotándolo todo en el galáctico chino Y así puedes preparar mejor tus recursos En función de lo que te gusta jugar De lo que quieres jugar Y de lo que puedes jugar Así que espero traerles más pvp Hasta la próxima muchachos